Como decíamos que el agua trae vida y esta justamente es la época de reproducción de varias especies también es la época de reproducción de los peces, el surubí, el sábalo La comodidad que te lleva al capitalismo y también creo que somos como una especie que se reproduce mucho y eso lleva también como a un colapso social, el mismo progreso te lleva a olvidarse de esto como a solo pensar en el dinero, en el día a día, en sobrevivir y no nos detenemos nunca no detenemos nunca a pensar, a ver lo que sucede alrededor